Seguimos repasando información del fin de semana y este gran susto para los habitantes de la torre de Cafferata al 800. Un vehículo que estaba estacionado allí, se prendió fuego y con él todas las instalaciones. Los daños son totales. Así quedó el hall de ingreso en el edificio de Cafferata al 800. Una madrugada de temor vivieron quienes dormían y los sorprendió el fuego que se originó en esta moto. Me enteré que hubo un incendio anoche, en la madrugada, y bueno, pudo haber sido peor, pero... Se ha quemado gran parte del hall. Sí, bastante, bastante. Pero podría haber sido peor, podría haber propagación y eso. Si bien las llamas fueron controladas rápidamente por el cuerpo de bomberos zapadores, los vecinos ya venían quejándose que la moto no podía estar más en ese sector. Una moto fue la que se quemó. Sí, una moto. Esperemos que haya sido un accidente y no haya sido en serio o provocado. Ahora es tiempo de pericias, en la que si bien se habría tratado de una falla eléctrica, los investigadores no descartan que algo haya provocado el fuego.